Galaxy Music Esta es la esencia, aquí está el conocimiento Poco tiempo ver a los grupos agreciendo Llegaste a su canal, pa' que vas que no te miento Vivo Palomero, del evento es el aumento Estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Vivo Palomero, es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero Te contamos día a día el contenido aquí de bueno Nos vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Ay, yo, todo el mundo, can, can, can Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero, su consejo bueno, te lo hice tan Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El joven que te representa Más que un joven está en la unión Oye cabrero, aquí estamos en Casa de Ale Aquí está el Chori, Orlando, Cristiano Y aquí está Messi ¿Cuántos encuentros han tenido ya? ¿Eh? Yo diciéndole ahora mismo que qué más vas a discutir Vamos a entrar para acá 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 Aquí está el Chori hablando con un amigo. Saludos para él a Ceres. Mira, después frente al palo a mí. El Chori que no sabe si puede decirte al palo. Chori, ven para acá entonces. Entra para acá. Dale, veo, echa para acá. Bueno, aquí estamos con Ale, caballero. Vamos a firmar un poco el primer palomar de Hawking. ¿Qué es esto que tiene suelto, Ale? ¿Quién es el fulano este? ¿O la fulana? Esa es una hembra. ¿Quién es la fulana esa? Resilla. ¿Resilla? Todos saben que Ale es de pocas palabras. No le gusta estar el... Pero bueno, Ale, los animales están físicamente bien. Sí, están bien. Aquí abajo, ¿quién tiene este? ¿Quién es? Este palomar está más arrasado en sangre. Más cerca de las balas. Más para las balas. Más cerca, ¿no? Descendiente de las balas. Descendiente de las balas. ¿Y en consanguilidad de algunos aquí? ¿Para arriba el balón? A partir de estos puntos, sí. No, no es consanguilidad de puestes. Pero sí... Genéticamente de los genes de balón. ¿Quién? ¿Balón, no? Varios, todos. Más o menos, todas, casi lo menos. Los balón como todos son familiares. ¡Pero sí! Ese palomo azul de arriba es ese. Ce� un palomo que trae a zapatiense de en el palo. ¿Este quién es? Ese es el palomo que voló elbajo bustero desde Puerto de Gran. El caballo. El caballo de los caballos, verdad? Y el de abajo es el cigarro, que también es para todos los montos de sangre en el pabricón. Esto es lo único que me falta por introducir allá, que es tu hermano. Más bala. ¿Estas todas son hembro? Si. ¿Esta caba cuál es? Ese es el caballo. ¿Con quién? Con... Con la dianesa. Está bien hecha. Con la dianesa. ¿Y esta? Está linda esta son. Roja, anillo rojo. Estas son palomas nuevas todas. Esta y esta son nuevas. No, no, no. Esta tiene el anillo rojo. Estas son 2017. No, a ver si. Y esta verde 2018. Estas son nuevas. Tienen 4 o 5 años. Están 2 o 5 años. Están 2 o 5 años. Relativamente bastante... O sea, no son pichonas. ¿A estas palomas las has sacado? ¿Las has cogido a estas palomas? No. O no has tenido tiempo. Ahí están mis macabras. La vename y coco. El maíz. ¿Y esta cuál es? Esa es... Matarratas. ¿Mata qué? Matarratas. Vamos para arriba con los palomas del medio. Bueno, aquí estamos aquí. Ahora sí estamos en mi plato predilento. Este es el palomar que más me gusta a mí. Esta es la zona de abajo que me gusta, pero esta es la zona que más me gusta. Miren quién está aquí. Larea es mascona que más me gusta. Paso cero. Tener a la zona de un kilómetro. ¿O apunte a mi local? De linea a красивo, Bellesas animales La misma maña en Caixa, saltar y desbaratarse toda la cola. La maña en Caixa, saltar y desbaratarse toda la cola. La maña en Caixa, saltar y desbaratarse toda la cola. La maña en Caixa, saltar y desbaratarse toda la cola. La maña en Caixa, saltar y desbaratarse. La azul aquea que recogiste, ¿te recuerdas? Junto con la lianesa. No me acuerdo. La azul que era hija del loco. La que yo me iba a llevar. Creo que era hija del loco con la cotorrita. No, eso no existe. Ese tiro no se hizo, ¿era hija del loco con quién? No se que le acuerde de pasado. Con cara linda. Con cara linda. Te recuerdas que yo me la lleve y después te la traje? Y fue cuando me lleve la chispita. No te acuerdas? El loco con palalaga. Ah, palalaga. Una paloma de anillo azul. De anillo azul ese. ¿Donde esta esa? Ya murió ya. Murió. Habla un poco ahí, amigo. Aquí está el cabalón, ¿no? Ahi? Esa es de mente. Todas esas palomas todas son hijas, nietas y bis nietas de todos. Todos no están es. El paloma completo de allá hasta aquí. Se encierra hasta aquí. Todas las hileras para allá son hijos. Bueno aquí está él. Ahora vamos a ir analizando lentamente cada hijo, cada paloma, por ejemplo, pasando. Este es el que más se parece a él. Es increíble. Este sí es idéntico. Mosqueta. Este es el triángulo. Este es el triángulo. ¿Tú sabes quién se parece a él? Idéntico. Idéntico, idéntico, idéntico. El capo. El capo. Idéntico. Idéntico, idéntico. Incluso el Kaiser es el mismo tiro del capo. Ni transmitiendo ni hablar. ¿Por qué me está haciendo este teléfono? Hay dificultades técnicas con la luz con la iluminación. ¿Este cuál es? Caruso. ¿Este voló aquí? No, en mi casa no voló. Ah. Ese lo voló un muchacho que se llama Abraham. En 42 y 42. ¿Voló bien? Sí. Ya es el triángulo cerrado. Esas son hembra. ¿Estos anillos que tienen son de Lanó? Tienen de Lanó y de Guanabacoa. Sí. Pero esta está hecha hace rato. Ese anillo de Guanabacoa es de 2017. Sí. Ajá. ¿Y esta? ¿Esta fue la que puso? Esa es la que está volando en el caso de Gastel Miguel. ¿Que la recogiste ahora? Sí. ¿Esta es hija? Sí. Sí. Todo subido. Todo subido. Todo subido. Ah, bueno, sí. De razón. Esa es el triángulo cerrado. Sí, claro. ¿Esta? ¿Esta hembra con quién es? Con la cabina. Esta es la lianesa. ¿Esta es la lianesa, no? Sí. ¿No la has podido sacar más nada de palomales? Sí. Bueno, sí. Tengo un hijo ahí ahora. Coño, la veo media... Está cojita. Está cojita, ¿no? Sí. No es que estás poniendo mucho de vicio. No, no. Esas son las de barato. Yo estoy pensando en dejar los criados. Antes de irme a casar y moverle un huevo. Y dejarle un huevo ahí para que críen un huevo. Porque mis hermanos se joden todas. Mira, hay que igual. Toma paloma, poniéndome de vicio. ¿Esta es de él con quién? Esta es de tu paloma, La Chispita. ¿Oh sí? Sí. Con el gemente. O sea, es una... Esta es de... Una consanguinidad. Esta es de 2018. Sí. De La Chispita con el gemente. No, pero esto es una paloma... Una consanguinidad. Bien fuerte. Bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. ¿Esta quién es? Estas son las hermanas... Estas son las hermanas... Estas son... Estas son las de México. Todas las viejas de México. Y esta es de Luis Blanca. Igual. ¿Esta es de él con quién? A una de Luis Blanca que está en la esquina abajo. La gente a veces se pregunta... ¿Tú sabes? Que en la isla de la Juventud... Hay un palomo. Vamos a llamar ahora. Vamos a hacer una llamadita ahora que estás aquí. Para que busques... A ver si tienes la información a la mano de ese palomo. El palomo está transmitiendo muy bien. Muy, pero muy, muy bien. Que el muchacho está salsúper. Se le ha dado dos o tres palomitos. Bien puestos. Y traidores de palomas. De hecho. Vamos a hacer una llamadita ahora. Para ver los números. ¿Esta cuál es? Igual. Una hija de México. ¿Con quién? Con una paloma que está llevada a la práctica. Ya no somos más. ¿Y el clásico, Ale? El Bahía. Está medio ceguero. ¿Y eso? No sé. ¿No le ha sacado más nada? Tengo un hijo de él ahora burlando. ¿Qué le echaste? La lianesa. El triángulo de Jiménez. El hijo. El hijo. El hijo. Así mismo. Este. Tú sabes. Esto mismo que estás haciendo. Todo esto que estás haciendo. Todo esto que estoy viendo. Que ya es hecho. No lo que estás haciendo. Es lo que solo quiero hacer yo al campo. Ya estoy. Ya estoy. Lo voy a decir en un video. Porque no es nada que. Ya estoy como diciéndote. Purificando. ¿Ves? Ya se está yendo lo que no cumple. Y se está quedando lo que cumple. Todo eso mismo. Pero al campo. Ese es el tipo. Fíjate que ni al Kaiser. Que es buen palomo también. Un palomo que responde. Incluso lo subo para arriba y responde perfecto. Pero el campo es el tipo. Ese fue el que más heredó. La calidad que es. Suprema. Y este es mi. Mi juguete. Si eh. Si. Mira palomo arriba. Ahí está abajo. Baja la cámara. Saltame bien. Saltame. ¿Cómo se llama? Mosquete. Mosquete. Este es. Triángulo a él. Ese es un triángulo al demente. Hijo es un triángulo al loco. Y nieto es un triángulo al rapper y por eso. Suave. Suave para que los muchachos. Suave para que los muchachos no sean. Suave que eso es mucho. Ay mamá. Un día yo estaba trabajando con Yuyo. El primer día. El primer día. El primer día. Bueno. No el primer día de trabajo. Sino el primer día que le hago. El pederí de la chispita. Y lo que yo he hecho con la chispita. Y lo que yo he hecho con la chispita. Como está hecha la chispita. Y lo que yo he hecho con la chispita. Y Yuyo me dice. Pues eso es una locura. Eso es una locura. Eso no es una locura. Eso no es una locura. Eso es un trabajo. Eso se llama. Ese es el verdadero trabajo de la paloma. Tienes uno suelto. Tienes uno suelto. Tienes uno suelto que ya estaba puesto o ahora llegaste y lo subiste. No ahora ahora. No. Estaba en pelones de preparación. ¿Cómo sí? Sí. ¿Por dónde lo ibas a tirar? ¿Por dónde? A competirle. Por el tragando. Por el tragando. Jajajaja. 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 El cielo está. Mira, mira, mira. Ale. Ale. Lo tenía tirado en la mata. Un correo mosaico. Lo tenía tirado en la mata, compadre. Un doblecao. Ey, mira. Cabecito blanco. Míralo aquí. Míralo ahí, miren el caballero. Chor, ¿y el que tuviste fue ese? Míralo ahí. Un correo oleose. Mira, está enroscado aquí el correo ese. Déjame bajar para acá. Ey. Coño hace falta que venga, compadre. Saliendo él. El coño. Mira, 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 mira. Anda enroscado aquí arriba del techo, compadre. Déjame bajar para acá. Hace falta que el palomo venga. Lo tenía tirado en el capullito aquí de la mata de mango esta, que mira. Ahí. Ey. Él salió bajitico por aquí. Cuando ya andaba por allá, por la mata aquella. Míralo ahí lo va a recoger. Ahí lo va a recoger, miren. Sí, ahí lo va a recoger. Aquí lo traje, señores. Aquí lo traje, miren. Vamos, Dios. No, pero dice Ale que comió, viejo. Dice Ale que comió. Y voló por la mañana. Aquí lo traje, miren. Aquí lo traje, miren. Se le ve que se le está dificultando el tema del buche, compadre. La comía en el buche. Ahí entró el palomo. Coño, compadre. Lo iba a poner a hacer. Miren lo que viene el mensajerito, miren. ¿Eh? Si huele bonito, vio. Claro que huele bonito. Lo que pasa es que tienes dos veces al día suelto ya. ¿Para dónde cogió, Chori? No, pero lo tengo suelto por la tarde. Miren el satalaquel como está. Miren para qué. Dios mío. Dios mío. ¿El palomo salió? Sí, sí, el palomo salió. El palomo salió bajito acá. Que el pichón cogeó para acá. Me voy a poner pausa a ver si... Hay un palomo para allá que dicen en el 89, ¿no? Eh, Messi. Hay un palomo para allá para... ¿Pasame ahí el partido en el 89? ¿De quién lo tienes? No, Miguel tiene buenos animales. Pero bueno, escucha, ¿sabes qué dice? Orniel es un casquero. Es la más clasificada, eh. Cámara, celeste. Úlicamente, Orniel es un casquero. Oye, Orniel, no me ha rebajado responsable de eso. ¿Qué tú dices, Orlando? ¿Cero cervecita? Bueno, ahora traerme un vaso para partirla con Julio ahí. Mira, vamos a ver. Oye, Orniel, no me responsabilizo de eso. Mira, Ale. ¿Cómo está ahí? Orniel, él es un casquero. Mira como dice el comercial. Las mejores palomas de Cuba son de Ale. Y no se engañen, están ahí. ¿Ya? Mira. 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 Pero son de cienes de la Orniel. Ya. ¿De qué? No, Orniel. Se le murió el papá. Oye, Frank a ver. A Frank, a Palomar. No, Frank a ver. Frank tiene uno que está bueno, también. Frank. A dos. Sí, tiene dobles. Pero el que me encanta. El que no sea tu nres. El que no sea tu nres. El que no sea tu nres. Y en el balcón, una mejor posición. Y entonces empezó a encenderme, entonces me fue ayudando porque fui pasando palomitos para allá para la máquina. Entonces me interesa que le están dando más tiempo a los palomitos. Los palomitos tenían frustrados y no soltaban. Aún acá ese vuelo es muy constante. ¡Ruego! ¡Qué asco Manuel! ¿Se acuerdan de la fiesta en esa mano? Que la gente dejaba el pulco de sal y se comía los tamales. ¿Qué clase tamales? ¿Y qué clase caca con él no? ¿Este? No, aquel. No, aquel. Ya ha tiempo aquel. La gente dejaba el pulco de sal y se comían los tamales. ¿Sí? Lo bueno es algo que alaban. Oye, para decirlo en cámara, si Dios quiere y la posibilidad se da, lo tenemos en poco tiempo. Si Dios quiere, Dios mediante lo tenemos en Tampa con nosotros ya. Excelente criado de Blas. Sí. Tenemos balomeando Blas. ¿Va tradicional? ¿Eh? ¿Va tradicional? ¿Va a bajar, compadre? Va a desarrollarla, padre. Va a desarrollarla. ¡Ale! ¡Vamos! 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 yo me estoy estoy el hermano no 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 mister le tocó todo un rato Enfoque caras ahí, todo lo que usted quiera. Enfoque caras ahí. Vamos a firmar a Manuel. Hay una barriga que parece. Manuel ha cogido mil libros. Estaba en candela con nadie. ¿Quiénes me acordaba? Las cajitas cuadraditas. Oye, me la dieron. Ven mañana para la playa que la tengo en la casa. Ahora sí. Ah, bueno. No, no, no. Con bolitos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero bueno. Bueno, mandame un whatsapp. Bueno, este es el marzo. Como decía Gurruco cada día. Me haga fiel. El huevo. El huevo. ¿Anda por ahí? ¿Y el chupa? No, el chupa no. ¿La planta o eso? ¿No lo sabes? El chupa está parqueado. Sí, está parqueado de ahí. El huevo. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Ya va, Vite. Déjame hacerse los otros camarones. Vamos a instalar temas. Bueno, yo y Ale por aquí. Con Ale. Con Julito que está aquí también con nosotros. Y bueno, ¿quién mejor que Ale? Un maestro en el tema de la genética. Ale. Vamos a hacerte unas cuantas preguntas pero un pica ahí. Tienes dos palomares, donde los dos palomares son más clasificados, por así decirlo, donde aquí más raro la sangre y la genética del bala y aquí arriba más la genética del loco, por así decirlo. Es el demente, pero el demente es un triángulo de racu. Ahora yo quiero que tú me hables entre la combinación que tú puedas llegar a hacer en un futuro o ahora presente, que la tengas planificada entre el palomar de arriba y el palomar de abajo, aunque tienen el víctulo, porque sabemos que la 32 es hija de baja y la 32 es la madre, el rabio, el demente es triángulo, el rabio, etc. Pero bueno, entre esta fusión de estos dos palomar, ¿cómo tú vas a ir con los proyectos futuros que tienes? Bueno, que a mí me interesa, es una pregunta que a mí me interesa también. Bueno, eso son, a ver cómo explicar. Es tratar de, en un mismo palomar, hacer una diferenciación de un palomo que se aleje un poco genéticamente para poder con las mismas palomas, poder seguir continuando haciendo un trabajo durante años, tener que abrir. No es necesariamente lo que hay que hacer, pero bueno, en el caso mío, un poco caprichoso, me he tratado de tener dentro de un mismo palomar dos ramas que parten del mismo tronco, pero que se diferencien bastante para poder entre ellas abrir y cerrar. Porque mucha consanguinidad no conduce por buenos caminos. Siempre tienes que tratar de hacer una consanguinidad que tienes que saber hacerla y es un tema cuidadoso. No, a ver, disculpa que te interrumpa ahí. Tú dices que es saber hacerla dentro del principio de la consanguinidad o saber hacerla dentro del principio de la selección para hacer la consanguinidad. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes tener conocimiento del principio de la consanguinidad, puedes tener conocimiento de lo que es un triángulo, puedes tener conocimiento de lo que es un rencaste, de lo que es tío Sobrino. Ok, pero no es ese el objetivo. El objetivo es saber cuál es el animal indicado para llegar a hacer eso. Tú puedes conocer las técnicas de consanguinidad. Exacto. Y decir, voy a hacer esta técnica aplicando este principio que es la triangulación, las que sea, porque son muchas. Exacto. Teóricamente, tú puedes llevarlo a realizarlo teóricamente 100% perfecto, teóricamente. Y lo que hace es estragarte de hacerlo mal. La consanguinidad, como yo siempre recomiendo, y la experiencia de los años de los otros criadores que me han enseñado, se debe realizar a partir de los ejemplares seleccionados por su rendimiento. Ahí vamos entrando en el tema correcto. Una cosa es el falso concepto de guardar una sangre y otro es la realidad de hacer una consanguinidad correcta a partir de ejemplares probados y con la calidad requerida que tú digas, este tipo es confiable para yo multiplicarlo. Exactamente. Porque tú puedes tener dos hermanos y irte por uno que no es el apropiado. Y lo que tú haces es embarcar tu palomar. O embarcar ese trabajo que estás haciendo a partir de un palomar que tú tienes un, pero estás usando los ejemplares inapropiados. ¿Por qué no los probaste? ¿Por qué no los viste? ¿Por qué no eres capaz de llevar a la práctica la forma de tú visualizar sus características ocultas? Y pensaste que ese era el palomo ideal. Y no, el ideal no lo probaste y lo desechaste o no es el que tú usaste. Siempre yo recomiendo hacer consanguinidades a partir de palomos transmisores. Primeramente, primera característica, hacerle consanguinidad a los palomos transmisores y que han sido probados en el rey. Muchas veces nos equivocamos y fallamos por usar ejemplares inapropiados. Exactamente. La otra cosa del que también vincula la consanguinidad. Un ejemplo, hablar de algo que es contestar lo correcto. Tanto nivel de consanguinidad puede llevar a un fracaso. Ahora, ¿cómo tú mueves la ficha? Cuando ya tú, güey, que estás llegando a ese nivel de consanguinidad tan alto y necesitas... ¿Mos vemos? Espérate. Las mejores palomas son las tuyas. Las mejores palomas de Cuba son de Ale. Y no lo digo yo, mírenlas aquí. Cortes comerciales, seguimos. Entonces, a ver, ya cuando ella se llega a ese punto, a ese punto donde la consanguinidad ya está siendo muy elevada, ya lo detectó el criador, el buen criador lo detectó. Porque hay criadores que no lo detentan y siguen. Y ya si sigues, lo que vas a hacer es extrajarte. ¿Cómo tú mueves la ficha para complementar lo que necesita tu trabajo? Que sea lo mismo que tiene tu trabajo o ya tú lo tienes en tu palomar. Ya tú te preparaste con anticipación en esa selección para entonces esa consanguinidad que ya llegó a un nivel, refrescarla, irte por otra vía para después regresar o cómo mueves la ficha en ese momento. Tu selección en ese momento para mover, porque ya llegaste a ese punto, ¿cómo lo haces? Porque evidentemente en el palomar acá arriba, el demente, ya está bastante exitoso. Ya hay un éxito. No voy a hablar de mí. Voy a hablar de lo que es lo mejor. Mejor así. Cuando tú tienes un nivel de consanguinidad en tu palomar, lo que sería idóneo es buscar en otro. Los palomares, palomos que tengan una línea bien definida, palomos que vengan de una línea, no palomos al azar, que han sido buenos, pero son hijos de dos palomas que no son afines, que no tienen nada que ver con una ficha. Lo que eso te da la posibilidad cuando tú adquieres un palomo de línea, que más o menos tú puedes conocer un grupo de características que hasta cierto punto tú sabes que la vas a tener ahí. Porque ya todavía, que son una familia de palomos seleccionada a través de los años por un criador que se ha aplicado en eso y conscientemente se ha tratado. Exacto. Eso sería lo bueno. Tienes la confianza que ese criador ha hecho. Y alimentarte de los palomos en otro lugar que tenga las características que a ti te gustan. Porque si son opuestos a lo que tú tienes, puedes desbaratar tu trabajo completo. Exacto. Que sean parecidas. En vez de sostener, lo puedes decaer. 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 Exactamente. Eso está lo correcto. Eso está bien que lo hayas dicho así. Siempre hay que tratar de ser muy observador en las características de los palomos que son dominantes, que transmiten sus características. Una cosa es ser bueno competitivamente o un palomo que no competió, pero estuvo a su diario cotidiano. Ajá, y fue muy bueno, pero no es capaz de transmitir en su genio. Ese es una locura. No sé, no sirve. A mí no me sirve porque no hace nada con tenerlo, sino no logra obtener de él lo que es él. Él te aporta lo que hereda de sus padres o abuelos y no lo que tú quieres tener. Entonces, a veces es más importante un palomo transmisor que un palomo campeón. En realidad. En realidad, ese concepto lo tienen muy poco. Y por eso es que él no se llega al éxito. Igual que él es el hermano del campeón. No, no. El campeón es uno. Y el hermano es otro. Y no estoy hablando de competencia. Estoy hablando de resultados. Sí, del éxito. El éxito que tenga. Tuvo éxito en competencia. Tuvo éxito en la cotidianidad del barrio. Y aplicable para cualquier tipo de paloma. Es un concepto que debe ser así. Exacto. Exacto. Vamos a cambiar de tema de genética. Y ahora yo creo que estuvo bastante explicado ahí. Además, realmente, la genética es algo que no es exacto leerse un escrito de una persona, un estudio. La genética es inexacta. Exacto. Tienes que probarlo. Consideras que, consideras, a ver si él coincide conmigo, que lo mejor es ejecutarla. No dejarte llevar por escrito, no dejarte llevar por fulano, por mengano. Lo mejor es ejecutarla. Prueba y resultado. Prueba y resultado. Prueba y resultado. Exactamente. Así es como funciona.